Cómo comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás También maestría pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Único como eres Inversa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé La historia que toca su fin Que ese es el misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras, cohesión Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Es poco para mí Es poco para mí Sabrás mi trabajo es la voz Conte miades Una reunión Se agradece Conor Exculpa Segunda No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!